El hombre que has matado acababa de salir de prisión. Le pillaron en una tienda con objetos robados. Podría haberse librado. Solo tenía que delatar a mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada. Y cumplió la puta condena como un hombre. Cumplió cuatro años por nosotros. Señor Naranja, me estás diciendo que un buen amigo mío, que estuvo preso cuatro años por mi padre, que no aceptó ningún trato, le ofrecieran lo que le ofrecieran. Me estás diciendo que ahora que está libre y nosotros le estábamos devolviendo el favor. ¿Iba a decidir, así por las buenas, traicionar a sus amigos? ¿Por qué no me dice realmente lo que ha pasado? ¿Para qué? Te diría con sus gilipolleces. Él es el traidor. La vida es un juego y tú decides cómo jugar. Solo hay dos bandos, el mío y el de mi rival. Has tomado la decisión de estar entre los dos y ahora es el turno de que pagues tu traición. Más tardos entre nosotros, no dejan de meter mierda. Ayudar a la policía, colaborar con el sistema. Traicionaste a un colega y no se puede perdonar. No te cruces con nosotros, porque no lo vamos a olvidar. ¡Qué manera de traicionar a los colegas de toda la vida! Por unos billetes en culita, has decidido claudicar. ¡Elegiste el camino más fácil! ¡Olmídate de mí! ¡Olmídate de mí! ¡Por ustedes de hoy hasta que muera! ¡Yo iré a por ti! ¡Chota! 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 ¡Chivato! ¡Bastardo! ¡Chivallo! Enhorabuena. ¿Te haces algo por tu graduación? ¿Por qué no lo has metrincado? Trincado a todos, pero tú te has portado y no dijiste nada y eso está bien. Creí que te enfadaste. Enfadarme. Estoy orgulloso de ti. Te has comportado como un hombre y has aprendido dos cosas muy importantes. ¿Cuáles? Pues, no traicionar a una mujer. y no irse el mundo de la lengua. ¡La vida es un juego! ¡Y tú decides cómo! ¡Sólo hay dos bandos! ¡El mío y el de mi rival! ¡Has tomado la decisión! ¡Te parece los dos! ¡Y ahora es el turno! ¡De que pagues tu traición! ¡Nunca se puede vivir! ¡Entre dos bandos! ¡Omigo contra mí! ¡Tú lo tienes claro! ¡Nos has traicionado! ¡No hay vuelta atrás! ¡Eres uno de ellos! ¡Te arrepentías! ¡Chota! 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 ¡Chivato! ¡Bastado! ¡Chipallo! ¡A este poli! ¡Bastado! 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 ¡Bastado!